Me escribe Igorko. Igorko desde Estados Unidos. Es un chico ucraniano, pero vive dentro de Estados Unidos. Dice, Ross, mira, todo estoy perdiendo, pero espalda, este grasita que se queda aquí, no se limpia nunca. Yo estoy entrenando, estoy dando ganas para toda la comida, estoy dejando comer, estoy subiendo comer, estoy moviendo mucho, estoy comiendo hojas verdes, me ayuda y no ayuda. Estoy comiendo muchas verduras, me da gases un montón. Y dice que yo estoy probando todo que dicen los dietistas. Estaba trabajando con entrenador, estaba trabajando con muchas personas dietistas. Y dice, no salen, está delgado, pierde masa muscular, pero grasa atrás no se pierde. Él tenía con esto problema. Él tenía siempre problema con esto. Estaba enfocado porque dice, cuando yo no estoy conociendo cómo bajar este volumen, no sé cómo vivir. Piénsate bien. Él quería motivarse, obtener estos resultados, obtener abdomen, dejar esta espalda limpita para obtener los resultados y después mantener estos resultados por toda la vida. Y él estaba pensando que, ok, voy a hacer una dieta que me va a ayudar mucho. ¿Sí? No pasa nada. Cualquiera. Él estaba buscando dentro de internet, que es la más tontería que está dentro del mundo. Él estaba dañando sus órganos porque estaba delgadito y con barriga. Eso parece como un tipo de grasa del hígado o de pancreático o, por ejemplo, de estrés, también llamamos. Pero él también tenía atrás. Y esta última grasa que está limpiándose. Dentro de Obligo tenemos también localizaciones de la grasa que no se limpia tan fácil como se prefiere perderla. Por eso, él estaba buscando éxitos, éxitos, éxitos y no sabía cómo obtener. Dice Ross, mira, yo tengo objetivo conseguir porque cuando no consigo, no voy a tener las motivaciones grandes para mi vida. Y yo entiendo a él, yo entiendo a él porque él quería obtener los resultados máximo posible. Nosotros estamos empezando, ayudando a perder este meteorismo que él tenía muy fuerte, perder fuerte, fuerte dolor de cabeza, perder desmotivación, equilibrar sueño. Y después, limpiamos cerca de 15 kilitos. A este momento, él estaba pensando cómo obtener los resultados mejores y mejores. Y él estaba mirando, mira Ross, abdomen está más suavito. Y aquí no está tan duro. ¡Wow! ¡Me gusta! Eso se dice, lipolis está funcionando. Quemación de la grasa local no funciona. Solo alfabetas células que tenemos, por ejemplo, alfabetas recépticos dentro de células que se activan siempre por parte de cómo se sube la grasa, cómo se baja. Normalmente se sube a esta zona y después baja a última. Y él aprendió que eso, partes que necesitamos hacer, este camino que necesitamos hacer. Y obtenía sus resultados, tiene más energía. Quería también que su mujer, que él dice y hace, porque su mujer es una fitness model, vamos a decir. No está trabajando con esta profesión, pero está enfocada en mantenerse. Él dice, mira, yo tengo negocio, pero quiero también un poquito mantenerme. Y los resultados 100% obtenidos. Por eso me gusta mucho. Pero poco a poco, adelante, tú puedes también, como Igor, suscríbete a mi perfil. Nos vemos dentro de mi video. ¡Suscríbete! Cualquier cosa urgente que tú necesitas, me escribes dentro de WhatsApp. ¿Cuándo está a plaza? Puedo ayudarte con apoyo personalizado. ¡Pam! ¡Suscríbete!